Hola a todos. Hoy, nos adentramos en el mundo de un medicamento llamado tougeo, que es una forma de insulina glargina. Como en todas nuestras discusiones, esto tiene fines educativos. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre consulte a un profesional médico. Descripción. Tougeo es una forma artificial de insulina, una hormona producida naturalmente en el cuerpo. La insulina funciona reduciendo los niveles de glucosa, azúcar, en la sangre. Tougeo es una insulina de acción prolongada que comienza su acción varias horas después de la inyección y mantiene su efecto de manera uniforme durante 24 horas. Se prescribe para mejorar el control del azúcar en la sangre en adultos y niños mayores de 6 años con diabetes mellitus. Es importante destacar que tougeo no está destinado para tratar la cetoacidosis diabética. El medicamento está disponible en dos presentaciones distintas de bolígrafos precargados, tougeo solo estar y tougeo max solo estar, con diferentes capacidades e incrementos de dosificación. Advertencias. Tougeo contiene 3 veces la concentración de insulina por mililitro, ML, en comparación con la insulina regular. Es esencial no usar tougeo durante episodios de hipoglucemia, bajo nivel de azúcar en la sangre, o si está experimentando cetoacidosis diabética. Siempre use su propio bolígrafo de inyección y nunca lo comparta, incluso con una aguja cambiada, ya que esto puede llevar a la transmisión de enfermedades como hepatitis o VIH. Tougeo debe ser parte de un plan de tratamiento integral que también puede incluir dieta, ejercicio, control de peso y monitoreo regular del azúcar en la sangre. Antes de tomar este medicamento. No debe usar tougeo si es alérgico a la insulina o si está pasando por un episodio de hipoglucemia o cetoacidosis diabética. Aunque tougeo no está aprobado para personas menores de 6 años, algunas marcas son exclusivamente para uso adulto. Es esencial informar a su médico si tiene enfermedades del hígado o riñones, problemas cardíacos o si está tomando ciertos medicamentos para la diabetes oral, ya que podrían aumentar el riesgo de problemas cardíacos. Si está embarazada, planea estarlo o está amamantando, consulte a su proveedor de atención médica. Controlar eficazmente la diabetes es especialmente vital durante el embarazo. ¿Cómo usar tougeo? Siempre use tougeo según lo prescrito por su proveedor de atención médica. Típicamente, se inyecta por vía subcutánea una vez al día a una hora constante. Para aquellos con diabetes tipo 1, también es posible que necesite insulina de acción corta antes de las comidas. Es esencial no mezclar tougeo con otras insulinas o administrarlo en una vena o músculo. Asegúrese de rotar los sitios de inyección y evitar áreas con piel dañada o problemática. Siempre verifique la etiqueta de la insulina antes de inyectar para evitar errores de medicación. Efectos secundarios. Como todos los medicamentos, tougeo puede tener efectos secundarios. Los comunes incluyen bajo nivel de azúcar en la sangre, hinchazón, aumento de peso, reacciones alérgicas y cambios en la piel en el sitio de inyección. Los efectos secundarios más graves pueden incluir aumento rápido de peso, hinchazón en los pies o tobillos, falta de aliento y síntomas de bajo nivel de potasio en la sangre. Siempre consulte a su médico sobre cualquier síntoma inusual o grave que experimente. Interacciones. Varios medicamentos pueden influir en sus niveles de azúcar en la sangre y podrían interactuar con la insulina glargina. Algunos medicamentos pueden amplificar o disminuir los efectos de la insulina, mientras que otros podrían enmascarar los síntomas de la hipoglucemia. Siempre informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que esté tomando. Dosis. Tougeo debe administrarse según lo prescrito por su médico. Es esencial usar el bolígrafo de inyección específico que viene con Tougeo y no transferir la insulina a una jeringa. Si se salta una dosis, consulte a su médico para obtener orientación. En caso de sobredosis, busque atención médica de emergencia. Evitar. Mientras usa Tougeo, evite conducir o participar en actividades peligrosas hasta que esté seguro de sus efectos sobre usted. Absténgase de consumir alcohol o usar medicamentos que contengan alcohol, ya que podrían interferir con su tratamiento para la diabetes. Preguntas frecuentes. ¿Es Tougeo lo mismo que el antes? Tanto Tougeo como el antes son insulinas de acción prolongada que contienen glargina. Sin embargo, Tougeo tiene una concentración más alta. ¿Con qué frecuencia debo inyectar Tougeo? Tougeo se administra típicamente una vez al día, pero el horario puede variar según el consejo de su médico. ¿Cómo debo almacenar Tougeo? Tougeo sin abrir debe refrigerarse, mientras que los abiertos pueden almacenarse a temperatura ambiente hasta por 56 días. Cierre. Eso concluye nuestro resumen de Tougeo. Recuerde, esta información tiene fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por sintonizar.